www.agiras.net.es, el portal de Girón. Primeramente que esos actos vandálicos no justifican en nada en realidad en cuanto a la actitud de los estudiantes. Nosotros siempre hemos estado como distrito de educación abiertos a diálogo, hemos conversado con ellos, hemos mantenido muchas reuniones con ellos. La semana anterior, el viernes anterior, mi persona conversó con el señor licenciado Flavio Villa, director de la institución, y se le supo manifestar que esta semana ya nos van a remitir la resolución, porque teníamos conocimiento ya que estaba firmándose en Quito ya la resolución, ya tenían elaborada la resolución, únicamente estaba pendiente ya la firma del señor ministro, y que esta semana estaban ya haciendo las últimas revisiones y que ya esta semana nos iban a entregar la respectiva resolución. ¿Algún día en específico, licenciado? No nos dieron el día, sino únicamente nos dijeron ya que esta semana nos van a hacer llegar la resolución respectiva. ¿Manifiestan también de que se ha incumplido en cuanto a la permanencia de los maestros que ya se ha retirado uno? En ningún momento se incumplió lo que ahí más bien conversamos con el rector de la institución de la misma manera, de que al existir una necesidad de una institución que está cercana, y que los docentes en realidad no estaban sin cargo horario y considerando que la especialidad de cultura física no es en realidad especialidad, en materia de especialidad, se les pidió y se les solicitó a ellos que pueda asistir el docente a una institución que necesitaba el docente. Y en caso de que ya con el documento de resolución necesitaremos el docente, tenemos que regresarlo a la institución, eso no hay ningún problema. Se conversó, igual se dialogó con la institución, educativo con el rector y se les explicó esta situación. El día de hoy también yo estuve en la coordinación sonar justamente presionando sobre este particular a las 8 de la mañana, sobre la resolución, y también me supieron manifestar ya que esta semana nos darán llegas. Al igual que en la tarde me reuní con estudiantes de algunos pares de familia, en realidad es una desinformación que existían los estudiantes, algunos temas ya internos, más bien que los conllevaran según lo que supieron exponer a esta situación. Claro que también están preocupados por el documento, pero este documento en sí no le quita nada, no cambiará en nada, únicamente es el documento legal, claro que acredita la fusión, pero no cambiará en nada porque la fusión ya está dada. Hemos dicho nosotros desde que la última socialización, la fusión administrativa está dada entre el colegio Rafael Chico Peñerrer y la educativa Ciudad de Giro. Los pormenores en cuanto a la carrera que no ha iniciado en el primero de bachillerato, ¿cómo se solucionará, licenciado? Ya, nosotros hemos sido claros desde un inicio igual, nosotros con la resolución ya que es el documento legal, recién aperturaremos lo que es el bachillerato para lo que es contabilidad. Este rato nosotros no tenemos estudiantes para primero de bachillerato asignados para lo que es el ciudad de Giro y que ellos ya quieran o hayan hecho una solicitud formal a nosotros y que les queden pasar a la especialidad de contabilidad. Al igual que también se conversó con las autoridades internas de la institución y les decíamos que hay algunos procesos internos netamente que ellos ya pudieran adelantar hasta que llegue el documento legal. ¡Gracias!